Como parte de los apoyos que brinda la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, otorgará cartas de apoyo para la adquisición de sementales ovinos. El apoyo económico podrá ser de hasta el 50% del costo total del concepto solicitado, con un tope máximo de hasta $6,500 para los sementales ovinos, solicitando hasta tres. Deberán presentar las personas físicas, original y copia de documentos como identificación oficial vigente, CURP, constancia de situación fiscal del SAT, copia del estado de cuenta del banco a nombre del beneficiario, constancia de actualización del padrón ganadero nacional vigente, una foto del ovino comprado durante el evento, donde se vea el número de arete sin higa asignado a ese semental, estando el solicitante junto al semental. El solicitante podrá participar para el programa de apoyo siempre y cuando el número de vientres registrados en el padrón ganadero nacional, sea cuando menos de 25 vientres en odinos y que se ha obtenido dentro de la expo ganadera en esta edición número 47. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.